Saludos aquí. Yo voy a acabar aquí, en su medio de 500 gramos. Déjame usar cámara. ¡No, no, no! ¡A los primos! ¡Muñecos! ¡Muñecos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ten cuidado con eso ahí. Por aquí. Está sola. Por ahí. Cómo te agarré el celular para pasar. ¿Dónde está el celular? yo no sé, pero para que la vaina salga bien no es que está ahí no es así con un hengayun con un hengayun con un hengayun con picado de un saco esa zona no puede haber venga ya venga ya venga ya venga ya venga ya ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A 100! ¡A 8 o 2 veces! ¡Están dando a 7! ¡A 7, 5! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ? ¿Qué? 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 ? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ... ¿Qué? ¡Ey! ¡Los dos queman bebe! ¡Los dos queman bebe! ¡Los dos queman bebe! ¡Los dos queman bebe! ¡A ver! ¡Cuidón para que quede! ¡Con acá es un mentado! ¡A ver si no lo pudieras! ¡Cominitado! ¡Con la vista comunitado ahí! ¡Sumió la voz! ¡Vamos! 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 ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga acá! ¡ mira acá, bumbú! Se parece que hay contraseống! O sea, Suresteney... ¿De qué acuerda ahí? Sí, sí, los otros. no no lo que pasa ¡Yo no me lo quiero un empate! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.